¿En qué año estamos? 1941. ¿Qué día es hoy? Miércoles, creo. Muy bien. Ahora, lo más sucintamente que pueda. ¿De verdad es Medium? ¡Pasen ustedes y contemplen uno de los misterios insondables del universo! Soy capaz de darte el mundo y todo lo que hay en él. ¿De qué estás hablando? Hacemos adivinación. Hay una mujer, Abigail. Dios mío. Enséñame. ¿Enseñarte? Todo el mundo tiene una sombra del pasado. Intuyo que me traerá problemas. ¿Y si te dijera que puedo conseguir un número para los dos? ¿Cuál es el objeto? Un reloj de bolsillo. ¿Correcto? Maestro, es tanto honesto y amable de... ¿Puedo intentarlo yo? ¿Qué hay dentro del bolso? Una pequeña pistola. No cuesta tanto interpretarla como cree. Usted es un fraude, como yo. Si me ayuda, podemos dejar una profunda huella en esta ciudad. Apenas me conoce. Sé que... No es una santa. Lo sé, porque... Yo tampoco. Esto no es un truco de feria. Si tienes un traspíes, caemos los dos. Ya hemos visto demasiados encantadores de serpientes. Les damos los suyos. ¿Qué has hecho este? ¿Por qué lo has hecho? A veces no ves la línea hasta cruzarla. No engañas a los demás. Se engañan ellos solos.